Anoche aproximadamente entre las 11 y media y 12 de la noche nos entraron a robar, rompieron la vidriera y bueno, aproximadamente nos estarían faltando entre 20 a 25 pares descalzados y bueno, una importante cantidad de docenas de medias, tanto de adultos como de niños. Así que... ¿Y se la sacaron todos por donde? ¿Entraron por la vidriera? Claro, lo que hicieron es rompieron la vidriera, le han tirado una piedra o con un fierro porque no vimos, digamos, ninguna otra cosa, digamos, y bueno, entraron por la parte de la vidriera, entraron por el depósito y bueno, ahí fue donde sacaron, digamos, la mayor cantidad de cosas que teníamos, ¿no? Pues si me hablás de una cantidad de pares de zapatillas, ¿en cuánto lo calculás el robo? Y mirá, nosotros las zapatillas que vendemos son zapatillas exibles, cada una sale aproximadamente entre 4.200, 4.500, así que bueno, una importante cantidad de dinero, ¿no? Si vos te ponen a sumar. Por supuesto que sí. ¿Usted el negocio de acá es nuevo? Claro, sí, hace aproximadamente nueve meses que lo abrimos y bueno, y esta es la primera vez que, bueno, nos pasan. ¿El vidrio también se lo sacaron ellos? ¿Ustedes lo tuvieron que sacar? No, no, el vidrio, digamos, le pegaron y él como que cayó completo. Exacto. Así que bueno, y si estuvieron un buen rato adentro se ve porque no se llevaron, si no, viste que la zapatilla viene cada una con su caja, sino que sacaron la zapatilla de la caja y es como que la llevaron, suelta, sin la caja. ¿Ustedes tienen cámara? No, acá no tenemos cámaras, pero bueno, ya... ¿Algún vecino tiene cámara puesta en la caja? No, tampoco averiguamos y ningún vecino acá tiene cámaras. De acuerdo, espero que no le suceda más esto. Sí, eso esperemos, así que bueno, muchas gracias por acercarnos. ¿De niños también le llevaron muchas zapatillas? No, todo lo que llevaron, esto para que tengan en cuenta si alguien las vende, porque por ahí las publican en Facebook, bueno, donde sea y las venden, son zapatillas, digamos, en talle 42, 43, 41 y de mujer en 39, 40 y 37. Calcularon bien los números, porque son los vendidos. Claro, es como que ya la tenían media... sabían a lo que venían, digamos, y todo lo que se llevaron en todo zapatillas deportivas, así que bueno, vamos a ver.